Le caben dos, con Rodolfo Base y Óscar Galván, el muerto. No, aquí en este programa no se permiten esas cosas, güey. Aquí cero que alguien se dé un toque. Aquí es pura cultura, amigo. Nada de estupefacientes en general. ¿Neta? Sí, siempre, güey. La gente lo sabe. No hubieras dicho antes. Tú lo sabías, ¿verdad, Javi? Está prohibidísimo. Con todo lo que puede consumir esa nariz, güey. Con los kilos que pueden entrar en esa nariz, güey. Ese pinche Turbomex que tiene en su naira. Oye, hablando de boquetes, amigo, hablando de cosas dilatadas. Hoy tenemos un invitado, un invitado que se aprecia mucho. A ver, yo no dije nada, fue el pinche Jántaro. A ver, es que todavía no me dejan concluir, güey. Ya me están juzgando, güey. O sea, ¿por qué piensas que me estoy haciendo alusión a algo sexual, güey? No, o sea, puede ser de su boca. De todos modos, valgo verga. Antes de eso, güey, quiero darle las gracias a la banda de Recin 420. Que me mandaron un recorte de plástico. Como que lo que le quedó de su chingadera. No es el maizoleo ese. No, vea, parece. ¿De quién es la lápida? ¿De qué panteón es? Nada más que chingonería. Uf. Oh, sí, hermano. Mira, banda Recin 420, muchísimas gracias. Me mandó. Arroba Recin 420 en Instagram, para que vayan y lo sigan. Nada más que chula. Mano de enfoque, muerto, mano de enfoque, para que la gente la aprecien. Espérame, que ando medio pinche tembloroso. Ay, no, pues es que para que andan tomando Coca de más, ¿verdad? Coca-Cola. Oye, güey, es que lo pones nervioso. No, no pasa nada. Somos de las mismas, tenemos lo mismo, nos cuelga igual. Ajá. Preséntame, ándale, porque ya quiero decir el tema de la nariz. Sí, sí, sí. Hoy tenemos... Háganme close-up. No creo que nos cuelga igual. No, amigo, no. Estoy casi seguro. Te gana, cabrón. Me ganas por un puño cabeza gato bodeguero. Ay, no, pues habrá que ver la mano de enfoque. Mira, en este programa ya van dos pitos que se ven. De veras. El primero fue el de Dani en la caja, güey. No manches. Sí, Dani en la caja. Pero ese ya todo el mundo lo vio. O sea, ya no es algo, un secreto o algo. De hecho, ya llega presentándose así, güey. Eso fue lo más hardcore. Él llega sacándose el pito, güey. Oye, espérame, pues qué culpa tiene el cliente. O sea, qué culpa tiene el talento, ¿no? Cada quien ya viene cambiado. Yo por eso ya viene cambiado. Imagínate que me encuera aquí enfrente. Pues no. No, 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 no. Ahorita estamos para prevenir, no para lamentar. ¿Vean? Hoy nos acompaña, amigo, una persona. Yo lo estimo muchísimo, güey. El princeso, una persona que tiene mucho carisma, güey. Mucha comedia, mucho que aportar en este podcast. Yo estoy muy seguro de eso. Y le damos un fuerte aplauso a princeso, güey. Ni modo. Les tocó soportar. Ahora, pues me tocó llegar. Bendito Dios, porque no han puesto el muestro de Apodaca hasta acá, gachón. La realeza del show business en Monterrey. Ah, temblaron todas las gachas, cuerpo gacho. Y, pues, aquí estamos ya. Dijo el muerto. Andamos temblorinas. Sí. Andamos nerviosos. Yo voy a hacer que en este podcast al final ustedes dos hagan un beso, güey. Ay, no, espérate. ¿Yo qué culpa tengo? Me voy a salar. Me acabo de barrer. Dijo una amiga. Me acabo de barrer. Pero no por ti, muerto. Porque, pues, haz de cuenta que, pues, las energías chocan. Dijo Mónica Naranjo. Vea. ¿Quién es Mónica Naranjo, güey? Pues, una cantante. Cantante de los ocho, noventas. Sí, de los noventas. Que traía su cabello igual. Haz de cuenta de colores. Rubio y negro. Y negro al otro lado. Si te inspiraste un poco. El amor color. No, hombre. Yo nada más agarré lo que tenía ahí de pelo. No creas. Y digo, tengo esta pedacera. Vámonos. Ya, ahorita es icono a la peluca, ¿verdad? Pero no creas que me puse. Déjame, este, me voy a inspirar. No, claro, claro, claro. Lo que había. Ahorita estamos para inspirar otra cosa. Ahorita nada más así el pelo, lo que haya. Dios te bendiga. Es lo que se pone. ¿Verdad? Y ni modo. Y como le dijiste al muchacho ahorita, con esa nariz que no haría uno, ¿verdad? ¿O está con esa pinche nariz del callata? Si no tienes chile, con la pura nariz tengo, métemela también, ¿verdad? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Y la queso. La queso jete. Imagínate lo que te podría hacer ese vato con esa nariz, compañero. O si te podría hacer daño físico. ¿Daño físico? No, pues ya sé. No, quién sabe. Psicológico también, güey. Psicológico también. Te puede lastimar el almohzapo, güey. Te lo aplasta, güey. O te lo cicatriza. Una de dos. Exactamente. Un soplido con esa nariz y te llena de aire completamente. Pues pon tu número aquí, tú, este pluma, para que la gente como quiera te conozca y todo y te vea tu perfil. No, la gente lo conoce, machín. De veras, sí. Es el niño porro. El niño porro lo conoce. Tú conoces al niño polla, ¿no? No, este es el niño porro. Ah, el niño porro. ¿Y de qué? ¿Es amigo de San Martín de porras o de qué? De porros. San Martín de porros. De porros. Acorda que le pongo el porro y me lo multiplica. ¿O cómo? No. Normalmente los desaparecen. Ah, la madre. No, pues ahorita para magia no queremos ahorita. Otra a la vuelta, ¿verdad? A la vuelta. Sí, este señor ha fumado bastante, güey. Ah, la madre. Y la escuela para cuando no. No. Yo sí. Ah, sí. Fíjate que yo... Yo lo veo y, o sea, es una persona que... No, pues mis respetos. Sí, claro. Mis respetos cada quien consume. Altamente preparada. Sí, cada quien ahorita lo que quiera consumir y mientras se lo paguen ellos y no andan pidiendo prestado, mira. Yo estoy bien agradecida. ¿Escuchaste, güey? A veces la gente quiere mucho el vicio y, pues, no, no compra como la gente que pide cigarros, ¿vea? Que dice, no, no me das un cigarro, güey. Me das un cigarro. Es que yo compro la caja, güey, pero como estoy dejando de fumar, ya no la quiero... Ah, qué culpa tenía uno, ¿vea? Oye, güey. Esa se pasó de verga, carnal. No vienten piedras. Aquí no. No te quedas muerto. Te agranda al tanteo. Yo no fui, fue ese güey. ¿Qué? Ah, ya. Es que lo veo yo con cara de lámpara porque lo tapa la lámpara. Sí, güey. ¿Qué opinan ustedes del Javi? Una gran persona, ¿no? Del Javi. Pues yo ahorita, hasta ahorita tengo el susto de conocerlo. No había tenido el gusto, pero ya ahorita vamos viendo. Habrá que ver. Antes de que llegaras ya habíamos hablado de eso, que tú estabas enamorada de él. ¿De él? Sí. ¿Quién dijo? A ver. Ay, no, es que de tanta piñata que yo ya ni me acuerdo. Ay, Martí estaba allá arriba cuando venimos a grabar una vez. Sí, sí, sí. Ay, ya, pero es parte de la risa, ¿no? No, oye, diabola, me quieren empaletar gente, no sean así. Una cosa es la actuación del cotorreo y otra cosa, otra cosa, vean. No, pero sí como que andamos manteniendo, ahorita nos llegó la tanda. Ay, Jantaro. ¿A poco sí? Sí, ando dando grifos, sí. Normalmente todos los podcast estoy grifo. Ay, no, qué bárbaro, que eso es muy peligroso. Fíjate que yo la vez pasada, ay, no, te quiero contar una anécdota. A ver, cuéntame, sí. Se puede, la vez pasada fuimos a una fiesta. Entonces, este, la chamba. ¿Normal? ¿Buchona? Buchona, fíjate que era buchona. Ok. Este, ya has de cuenta que, dice la chamba, se quieren llevar de comer y pues nosotras bien hambreadas. Dijimos, pues loba, loba. Y te has de cuenta que trae un pastel bien bonito, de fondiudito. O sea, que era caro el pastel. Y este, y luego dice, ¿se quieren llevar una rebanada? Pues nos dio una pinche rebanada, otra bien, así, malona. Y nada más dijo, nada más tengan cuidado, dijo, porque traí la planta peligrosa. Ah, qué bonito. La planta que cura, la planta que quita y da sueño, ¿verdad? Entonces yo dije. El pasto del diablo. Dijo una amiga, el piso es lava. Y luego has de cuenta que, pues ya llegamos a la casa, yo comí normal y todo, o sea, me desmaquillé, me bañé. Y pues ya ves que, como dicen las señoras, después del salado, algo dulce, ¿verdad? Para que no se quede la lengua escaldada. Y le pegaste al moncho. No, un pedacito chiquito nada más, así. Con eso tuviste para chingar a tu madre. Pero yo pensé que estaban jugando, o sea, que era eso. Total, yo me dormí, yo me dormí, ¿no? Entonces, este, la pachona también, que le mando un saludo, también un pedacito. Nos quedamos bien enrolados. La mera neta, desconocíamos que fuera verdad lo que nos estaban diciendo. Porque a veces, como nos llevamos así y ya en eventos anteriores nos habían dicho como de que siempre hacemos la misma broma. Eh, no trae nada del pastel, ¿verdad? O sea, no, no trae nada. Entonces, pensamos que nos estaban vacilando. Total, este, pues yo me dormí y ya estaba amaneciendo. Entonces, cuando yo, ya me acomodó así en la cama para voltearme. Sentí que se me movió todo. Dije, a la madre, como si anduviera crudo o algo así, no sé, tomado. Ah, total, ¿no? Pues ya bajoní, este, comí todo y pues ya andaba normal todo el día, ¿no? Oye, y luego, pues hayamos dejado la rebanadota de pastel en mi mesa de mi casa. Entonces, cuando me levanto, ya estaba todo recogido. Pero nadie me extrañó el pastel. Oye, mi mamá con la música de... No, qué poca madre. Con el de la música de esta, del, ay, ¿cómo se llama? Del cartel de esas bolas de cristal. Trapeando y todo. Y el de Yolanda del Río y la chingada. Se prendió. Y eso me hizo bien raro. Dije, una bien raro que estuviera limpiando y que estuviera poniendo música. Porque ya casi es domingo y casi se va ya a los mercados a ver qué onda. Y este, oye, y total que ese día tenía evento. Y empezó. Ay. Ayúdenme. Me siento... Se tiró en el sillón. Ay, siento bien mal. Les encargo a los muchachos. Así, así empezó. Yo me asusté mucho, amigo, porque mi mamá es bien raro que se enferme, ¿verdad? Oye, estaba... La sacaron cargando de mi casa y la llevaron a consultar. Allá la Cruz Verde. La calanizaron. Este, le checaron la presión. Le dieron reanimación y todo. Este, así, muy ridículo todo. Le decían, ¿no trae nada? O sea, es que viene muy bien. O sea, no trae nada. A menos de que a lo mejor algún estudio o algo, ¿no? Y luego, total... Y... ¿Nunca te acordaste que se había chingado el pastel? Nunca. Nunca me acordé. O sea, andaba súper guarihuana. Andaba marihuana. Es que... ¡Qué rico! Veo la puerta bien lejos. Y luego, total, nos fuimos a ese evento y yo, ¿qué onda? ¿Dónde está mi mamá? Este, no, ya está en la casa. Total, que... Está colgada ahorita del pinche... No, hombre, la bajaron, la bajamos entre todos. Andaba hasta su perra verga, güey. Sí, amigo, se comió todo el pastel, espérame. Andábamos en... Andábamos en evento. ¡Qué malcita la verga! Andábamos en evento y le... Y este... Y nos habla la chava, nos marca, ¿qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué tal les cayó el pastel? ¡A la verga! Y todos... Era neta que traía el asís. Y luego dijo, sí. Dijo, aquí todos están bien dormidos. Dijo, ni se han levantado por lo mismo. Porque aquí se acabaron todo el pastel. Le dije, no, hombre, no mames. Y luego volteó con Pachona y le digo, güey. Y si mi mamá se comió el pastel y es lo que tiene. Y no, pues llegué a la casa. Cuando hicimos esa conclusión, ya íbamos llegando a la casa de los eventos. Y que subie hecho la madre. Mi mamá estaba bajoneando así vasijas de papas. Estaba tragando como Dios manda. ¿Has de cuenta parecía huérfana tres días sin comer? No, hombre, es que estoy comiendo. Me entró un hambre. Y luego, este... Le dije a mamá, nada más una pregunta. Le dije, el pastel que estaba en la mesa... Te lo chingaste. Te lo comiste. Sí, ¿por qué? Pero todo te lo comiste, nada más. Todo, pues, ¿cómo le iba a tirar? Le dije, ay, mamá, tenía el asís. Es muy de jefas, güey. Es muy de jefas. Le dije, a mamá, traía el asís. Ay, no mames, con razón me aventé un pinche viajesote. Ay, no, ni el pinche susto, güey. Todos bien asustados. Le dije, a mamá, es que el pastel traía así. Con razón, yo los veía bien lejos, güey. Yo los veía bien lejos y con razón nunca me hallaron nada. Al contrario, digo que se me quitó el dolor de la rodilla. Le dije, espérate, pues, ni que fuera marihuanol. Le dije... Y ahí quedó esa gran anécdota y nos da bastante rica. De ahí en adelante, tu jefita, ¿sigue consumiendo? No, ya no. ¿Por qué no? No, pues, es que se debe haber paniqueado, güey. Ay, no sé. Si le hubiera gustado el viaje, te aseguro que... Es que mi mamá es muy moderna, pero la mera neta, de repente, yo digo que sí, de vez en cuando, sí, él... Pues, ¿qué dicen ellos? Que lo relaja mucho. Pues, es que le caería con madre, güey. Sí, sí, sí. Le caería con madre. Y si aparte tiene dolor de la rodilla... No, pues, ella andaba perreando hasta abajo con Yolanda del Río. Yolanda del Río, ¿tú crees? La perdición de los hombres, las malditas mujeres. Grite y grite. Ni paquita tanto viaje. Toda madre que se te aventara un Flavio. Ya con eso va a andar bien tranqui. Y fíjate, la semana pasada nos llegamos también con unos brownies que nos regalaron una fiesta. Así como los llegué, pum, los tiré porque dije, no, esto es veneno. Porque en mi casa hay mucha gente. Imagínate si mis sobrinos se comen eso, güey. Sí, sí, sí. Va a durar el niño dormido tres días. Y mi mamá... Ay, no, no, no. O sea, ahorita nos me da mucha risa. Pero en ese momento que no sabemos qué estaba pasando, pues sí nos asustamos porque... También te quedó de elección. La madre, ajá, mis ahorros, más que nada porque uno es la fuerte de ahí. Dije, mis ahorros, llámame, tengo que pagar el zambano o así porque no tienes seguro. Ahorita ya, ¿verdad? Pero sí me preocupé mucho. Pero ahorita que ya dijimos, ay, me aventé un pinche viaje, güey. Y luego, fíjate, fue el lunes, martes, venía bajando las escaleras y dice, ¿Cómo se me antoja un pastelito de los que trajiste? Es que es súper rama. Se quedó picado, güey. Es que sí, güey. La neta, yo diría que sí le consiguieras unos brownies. O un chocongo, güey. Pues fíjate que ya venden los Ziploc de... Es que no tengo la foto, pero una vez me obsequiaron en una fiesta como uno de Froot Loops. Este, así de en Ziploc, pero son galletas. De Frutilupes. Y haz de cuenta que, este... Bueno, nunca me las comino. Yo creo que ya se echaron a perder. Pero como yo no domino eso, no me da miedo. Me explico, o sea, como que me quedó una mala experiencia. Es que también una vez le dice, pero andaba bien pedo. Pues haz de cuenta. Ah, es que esa es una muy mala técnica, güey. Es que aquí te podemos enseñar... No, güey. En este programa te podemos enseñar el uso adecuado... Ay, del... Del... De todos los consumibles. Ay, no. ¿Qué opinas? Me das poquito alcohol porque me aguanto la espalda para sobarme ahorita. No sobra la piel. ¿Qué opinas de la weed, güey, en general? O sea, porque creo que ahora mismo hay mucha gente que sí le sigue espantando un chingo. De que, ah, la madre, este rollo sí está bien mal. Hay gente que ya lo tiene súper normalizado de... Ya incluso hay programas donde se dan un toque, cotorrean así. Hay, no sé, hay realities de ese rollo. Hay tiendas ya en la calle de que tienen... Güey, el otro día vi una botarga bailando afuera en una tienda como un simi, güey. O sea, una mota en la calle bailando. Este pedo ya está muy normalizado. Sí, o sea, yo siento que a mí no me espanta el de... Ay, este, fumo el truco o así, ¿no? O sea, a mí, a mí en lo personal, como... O a lo mejor, ¿quién sabe? Como dices tú, como revolví o así. O sea, me pegó. Y hace poquito también igual. Oye, me entró la cámara lenta y andaba... Andaba tomado. Pero yo vi a mis amigos que están tomando, güey, y los vatos están como sin nada, güey. Es que es... O sea, ¿por qué a mí me pega diferente y a ellos no? O sea... ¿Cómo ha sido la combinación que ustedes me dijeron? Es primero un toque leve. Primero es un touch y luego ya es un pisto. Y luego pistos, exactamente. Que es lo culero es... Lo culero es primero pisto y luego un toque. Que esa es la combinación mala. Ah, entonces yo me mente primero el pisto y luego me dijeron, nada más dale así un de este. Y yo, pues bueno, para incluirme, ¿verdad? Sí, sí. Y te terminaste guacareando. Ay, no, parecía que estaba en la NASA. Pues no, no. Y luego me dio hambre. Y luego donde me acosté, sentí el volantín. Cuando estás en los juegos. Un toque a toda madre. Y fui de volada. A tirar toda la guácara. Y me dijo mi hermano, no, güey, ponte a ver videos, pero no cierres los ojos, solo se te van a cerrar. Y luego, este, le digo, ah, bueno. Y ya puse videos así, güey. Y no, tenía un chingo de sueños, no los quería hacer porque dije, me voy a marear, ¿verdad? Y hasta que de repente me dormí con el madre, pero dije yo, la mareada, la tiesta, ay, mamá. Yo digo que a lo mejor, bueno y sano, bueno y sano. Nunca la he, o sea, nunca he, nunca he supido o sabido de qué efecto me tenga. O a lo mejor doy más risa, quién sabe, pero este, no sé. No sé, fíjate. Así como de que si la, si la consumen, no así como que digas tú, ay, no, hombre, este, vivimos de eso, no. O sea, es como de que, ay, nos regalaron, este, porque pues todos se dedican al medio y así. Y nos falta el cliente como de que, óyete, mira un detalle. Ah, bueno, porque este lo regalan, como te digo, en galletas. Todos sus clientes te dan WIT. Algunos varios, como de que, oye, este, ¿qué te ofrezco? Y yo, no, 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 nada, este, pues traemos de todo. Y de acá en el catálogo, pues pues yo me quedo así de ojo cuadrado, en ojo, en ojo de WIT, así en ojo cuadrado. Y este, pero pues no, yo no, o sea, no como, o será que no, no le he agarrado cariño. Yo siento eso, ¿no? Porque imagínate, pues ya lo pudiera de catering en cada evento a lo mejor. Yo no con madre. Estuvo con nosotros aquí el Tucán Guzmán y hablamos de que hay gente que a lo mejor es intolerante, o sea, que, o que le hace mucho daño, o alérgico, güey, no sé. O a lo mejor yo, porque a lo mejor siento que tengo difíciles de atención. A lo mejor siento que por eso me cae mal, ¿no? Como de que me duerme. Ajá, como que te gusta más el WIT arriba, ¿no? Más. Fíjate que yo soy más cardíaca, la verdad, o sea, yo sí consumo, este, cosas para andar así como de que, pa, o sea, despertar y andar con todo el flow, o sea, me refiero. Vive cien. Ándale, o sea, cosas como para, y también como entreno mucho, amigo, o sea, como el pre-entrenador, sí, todo eso, así como de que, a ver, por eso siempre ando así con el timing de, órale, rápido, 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 porque ando bien acelerado por el trabajo. No, cállate, no, y este, entonces, pues, ¿qué es así? También, también. Pues fíjate que antes sí, antes sí tenía la vida, la vida muy loca, o sea, no la vida loca, pero es lo que platicamos hace, hace mucho, muerto, que como vivimos muy castigados cuando te dedicas a los shows, por ejemplo, estar jalando los fines de semana, güey, todo ese pedo, como de que te pierdes mucho de, de muchas fiestas, de etapas de con tus amigos, por ejemplo, en mi punto de vista, yo, que tengo trabajando desde los dos años haciendo show. Entonces, al momento que sales a una fiesta, güey, te la quieres acabar y quieres que hubiera tres, cuatro pinches días, güey, entonces, ya era, este. De la misma manera nos la hemos pasado a nosotros, pues. Exactamente. Hace nuestra vida todo, o sea, yo imagínate, yo trabajaba en el Teatro Blanquita. En el Teatro Blanquita. Entonces, yo entraba a trabajar, no sé, el viernes. Ajá. Y el evento acababa a las cuatro de la mañana. Bueno, o sea, acababa a las doce, pero yo tenía de ahí todo a desmontar y acomodar todo. Ajá. Te ibas a tu casa a descansar, llegabas a tu casa a las tres, cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana ya las viste, te están hechas cagadas. No, ya llegas y están todos bien estúpidos, o sea, te andas tomando a la HB, a la Corre y Corre Pandaria, igual, pues no. O sea, ya todos, ya, ya violaron a alguien, ya se armaron los fugazos. O sea, ya llegas, ya lo divertido ya no está. Ya no está. Agarras alguna peda y eso está chido, pero se gomita. O sea, te está pegando un guau y te deja los huevos vomitados. Sí, pues sí. Entonces ya no está chicles. Ay, no, pues habrá que ver, ¿verdad? Entonces siempre ha sido así. Sí, la neta, fiestear duro siempre conlleva sus cosas, ¿no? Termina uno probando, pues, que una pastilla, un pericón, algo. Es que, amigo, el alcohol cambia mucho, la gente me incluyo. Ya ha tomado la vermera neta que siempre te valentones. La fiesta más hardcore que has tenido. Venga, venga. Pero así, densa, densa de esas que dices, no más, no me alegro de haber estado en esta fiesta porque estuvo del, o sea, estuvo muy chida, pero acabó del pito. Eh, pues, ¿qué será, güey? Es que tuve un... Güey, estaba en ambientes de la banda, de todo lo que se dedica al espectáculo infantil, güey. Ahí se rumora que había unos fiestones bien duros. Eh, fíjate que sí, amigo. O sea, imagínate, Dami en la caja era infantil y terminó aquí con el chile de fuera. Ese güey era el pato patito. ¿Tú conoces por lo menos 10 personas que han sido el pato patito? Pues claro, sí, cómo no. Las teorías se confirman, amigo. Pero pues haz de cuenta que, mira, de amigos, o sea, de que yo haga hecho desmadre o así, no. El más denso, no, no, no. O sea, donde tú hayas estado, que la más densa que dijiste, ay, güey, ¿por qué me metí en este pedo? Ay, no. Una vez que andaba con una amiga y nos fuimos a la diosa y luego de Ayahuateque y de Ayahuateque no traería pila en el celular, pedí un carro y yo un trepedo y buena habla. Le pasé la dirección de mi casa y el carro, quién sepa, ¿dónde chingados iba? Me bajé en un 7, no traía ni un peso. Este, yo marcando, llorando a mi casa que vinieran por mí. Ay, no, esa fue como de que dije, no, me sacaron de Guateque. Ay, no, fue muchas cosas. Pero tú estás hablando de hace como que... Ya estabas en un estado estúpido. Estúpido, ajá, pero yo no conocía el truco, el que, pum, el que te borra el casello y otra vez quedas como intacto, ¿verdad? Y yo ahí todavía no, pues estaba chiquilla de carriola, de prematura. Y esa fue como de... Mira, la verdad, no me la pasé bien, pero fui como de que qué perroso. Y esa tarde, esa noche, todo el mundo me andaba buscando porque teníamos que estar en el teatro a las 7, 8, teníamos función de... Y tú estabas mamadísimo. Ajá, entonces pues ya me metí a bañar, agua fría, me fueron a dejar a un evento que tenía antes del teatro y estaba yo así en toda la obra, así era. Queriendote morir a la verga. Sí, y ya hubo otra ocasión que también así de chauceros con mis amigos. Pues igual, que los pleitos y que no falta el que llegó el mayate y te lo avientaste y así, pues ya dices tú, oye, pues ya saqué, me saqué la rifa, me saqué la rifa con todo y tanda de 50 mil en efectivos y sin pagar de una vez. La pinche peda más asquerosa que hayas agarrado y que te... Te voy a contar una muy fea. Ajá, yo he platicado, esta es una que todos se saben. Ay, no, pues yo no, no me acuerdo. Una vez, güey, agarré el pedo desde el 23 de diciembre como hasta el 28, duré cinco días agarrando el cotorreo, güey. Y no, era guerrera, entonces. Sí, era, güey, ahorita ya ni de pedo, carnal, o sea, ahorita ya... Ya en corto, güey, mal acopeo, o sea, no mal acopeo, sino que me empiezo a quedar dormido. Ya, de repente, el sillón se me hace un gran lugar y ya me quedo dormido, o sea... Pero antes era de machín. Entonces, bueno, el 23 de diciembre, güey, nos juntamos los campos de la colonia para echar un HB porque no nos íbamos a ver el 24. Ya sabes que el 24 de la banda sea con su familia, etcétera. Entonces, agarramos el 23, el 24, güey, nos pusimos hasta el huevo. La gente de la familia, cheve, y luego el 25 también, 26, lo mismo, güey. 27, ese fue el día clave, güey, porque ahí les va, güey. Me quiero ir como en partes porque luego no me quiero como perder los detalles, güey. Empezaste la P del 23. Sí, el 23. Ya para el 25 ya estabas bien mamado. Duro, duro. Ya ni con los 6. Era cruda y luego conectarla, cruda, conectarla, así. Total, güey, el 27. ¿Es pura peda o en ese Inter hubo magia? Sí, hubo magia, hubo juegos, hubo todo, güey. Ah, retos, hubo retos. Yo andaba en Bosque Mágico y me subía a todos los juegos. A el tronco y al Himalaya. Sí, a Mandak. Pinche collar Villarpi. Me andaba cotorrando bien Naku, güey, la neta. Traía la pulsera de pase general, güey. Mi Golden Pass. El Golden Pass, ese es el bonito. Dijo una amiga, chupo y no doy. Güey, total, el 27, güey. Nos pusimos desde Tempra porque un cámara me dijo, güey, voy a ir a hacer unas tomas de un video musical. ¿Me acompañas o qué? No, Simón. Nos fuimos para con él, güey. Compré una botella de whisky de las de los perritos, güey. Uh, Black and White. Black and White. Ah. Y me la empecé a tomar así con dos aguas minerales y me acabé la botella, güey. Ya sabrás cómo van a estar los whisky, güey. Güey, mamá. Eso fue de las 11 como hasta las 4 de la tarde. Después fuimos por unas caguamas y agarrando el cotorreo. Un camarada nos dijo, eh, cáiganle al Nandas de 5 de mayo. Sí, se ubica en ese lugar, en Nandas. Sí, el que huele como así. Humedad. Como ameados con cerveza. Ay, no. Vamos a seguirle ahí, güey, total. Llegué ahí a las 8 de la noche. Compramos tritones, que es lo tradicional ahí, güey. ¿Qué son tritones? Son los de 5, 4 litros de cheve. Ah, ya. Es un pinche garrafón. Sí, un garrafonzote. Y un camarada que andaba y me andaba cuidando y no sé por qué. Yo lo desconocí y se lo empecé a hacer de pedo, güey. Válgame, Dios. Empecé ahí a pelearme con él, güey. Me empecé a comer las alitas de una morra que estaba en otra mesa. O sea, yo empecé a estirar la mano y a cogerme las alitas. Déjame hago para acá. No me vaya a morder y a meter un putazo. Este huevo, güey. Nada. El vato de Nandas me sacó, güey. Ahí no cae unos pinches perrotes que cuidan en el lugar. Hace cuenta como muerto, güey. O sea, si no son pinches guardias. Ay, muerto. Que me cargue, me lleven. Me sacaron a la verga de ahí. Me fui corriendo, güey. Todo 5 de mayo. Fui a agarrar un camión. Me subí a las 10 de la noche y desperté en la ruta como a las 2 de la mañana. Y ya todo sin dinero, güey. Me sacaron el celular. Vergueado así en la calle, güey. Y me regresé en un taxi. Una señora me tiró paro y me pidió un taxi. Cierto, fue la que te tiró parito, güey. Sí, una señora, carnal. A las 2 de la mañana en una colonia que se llama San Francisco. Que está, no sé si todavía es Escobedo. Allá, vías de San Francisco. Allá por donde está su carne y todo eso. Bueno, desperté ahí a las 2. ¿Dónde está la huesera, güey? ¿Dónde está la huesera? Ay, no. ¿Dónde está el lego? Nada de tu drag. Ahí, carnal, una señora me tiró paro y me pidió un taxi. Me vio caminando por ahí. Lo que iba a hacer era me voy a ir a la plaza y me voy a esconder así en el resbaladero. O sea, que amanezca y agarrar un camión, güey. Ese era mi trip, güey. Os dije, voy a hacer eso. Yo hubiera encontrado una patrulla. O sea, literal, me hubiera agarrado una patrulla. Es de que, carnal, me acaban de robar, güey. Aquí me vinieron a aventar, güey. Me aventaba el chorro de que, ¿sabes qué? Me vaciaron, güey. Y, güey, me acaban de levantar aquí, güey. Hueles alcohol. Sí estaba pedo, pero pues por eso me levantaron, güey. Eh, güey, no se me ocurrió eso. La neta, está muy buena. En el momento mi pendejada fue... Pues ahí está el mototipo a toda la gente que nos ve. Luego, luego aplicarla. Sí, es la neta. O sea, ya la cagaste y ya todo. ¿Sabes qué, güey? Me levantaron, güey. Al chile me acaban. Hueles alcohol, güey. Pues sí, güey. Me quedé dormido, güey. Y acabo de despertar aquí. Yo estaba bien morro, güey. Yo tenía 21 años ahí. Y al chile me valía verga en ese entonces la vida. Voy a agarrar el pedo en el Betos, güey. En el Monkeys. Con razón ya se te ve tu cuerpo muy desgastado. Como si te lo acabaste en mucha borrachera, ¿verdad? Sí, mucho cotorreo. Bueno, aquí empezó bonito, güey, ¿va? Empecé con Morenito de Fuego, güey. Ay, Morenito de Fuego. Fuimos a un bar, güey. Muy amigos. Tenía evento, güey. Sí. Entonces estábamos ahí por... ¿Cómo se llama la pinche plaza esa fashion? Fashion Drive. Fashion Drive. Fashion Drive. Entonces en un bar de ahí muy mamalor. Le dije al de la barra, carnal, quiero que me sirvas tus mejores tragos, pero no quiero que se me acaben los tragos. Es mi cumpleaños y pues me quiero poner pedito. Va, Simón. Me empezó a servir martinis, me empezó a servir este, ¿cómo se llama? Gin Tonic, Gin Tonic de pepino y su puta madre. Entonces yo andaba medio mamado. Acabamos el evento y de ahí agarré para el Blur, lo que era el Blur anteriormente y ahorita no existe. El Blur era el que está por tech. Simón. Sí, 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 sí. Ese tenía su fama hindú machín, güey. Sí, claro. Yo llegué a Blur y yo estaba a traer el juguete en la bolsa, güey. Y le digo, de una seguridad, ¿sabes qué? Acompáñame al carro, güey, porque se me olvidó bajar esta madre. Ya fui, guardé y me regalaron una botella porque era mi cumpleaños. Me regalaron un whisky Lucan y me la seguí, mamá. Ajá. Acabó de ese desmadre y de ahí me fui a la Puerta Roja. Al que está en el centro, al lado donde venden telas. Exacto, hombre. No sé por qué todos terminamos ahí. Bueno. Ya sé, güey. Y luego, contraseña, válgame Dios. Güey. Güey, todos los que han estado en este podcast conocen ese lugar, güey. Es que todo no acaba, güey. Yo ya estaba bastante en aqua ahí, güey. Pero ahí me aburrí porque lo primero que vi fue a un maestro de secundaria vomitado. Entonces dije, no va a estar bien. Ay, no. Me cagué y le digo, llévame un table a las nueve de la mañana, ocho de la mañana. No mames, pues quién está los de limpieza a esa hora, ¿no? Estaba hasta el huevo de lleno. No mames. ¿La Puerta Roja? Hasta el culo de lleno. Ah, la Puerta Roja esa nunca, nunca, nunca. Yo me fui al desastre, según. A las nueve de la mañana. Estaban cerrándolo ya. Yo me metí a comprar una pinche botella, lo pendejo. No manches, ¿y luego? Pues ya cuando quise regresar a la Puerta Roja, no me abrieron. Entonces me fui a la Palapa del Rock. ¿Y esa dónde queda? A dos, tres pinches calles de ahí de la Puerta Roja. Está igual de zarra. Está arriba de un Oxxo. Pero para lo que es, para nada más llegar. Está arriba de un Oxxo. No mames. Está siempre, está escondido como su chingada madre. Entonces me metí ahí. Y eso porque un compa nos llevó. Que no me acuerdo, creo que ya está falleció el güey este. Madre, después gloriaste. Entonces llegué ahí y había del lado de allá unas marimach. De este lado un maestro. De este lado un ranchero. De este lado un darks. Y de este lado un punk. Entonces dije, ah, huevo. Ah, huevo, esto está diverso. Esto está cool. Claro, hay diversidad. O sea, y escuchando el Tropical Panamá y acá. O sea, estaba chicles. Tomándole un trago al muerto. Cuando lo eras a morir. Las pinches, la carta, cerveza y bolsitas mágicas. ¿A poco? Bueno. Pues me pasó la indicación para asistir. Al poco rato llegó una mujer de edad avanzada. Ajá. Avanzada. Ah, muy avanzada. Sí. O también vivió de más. Como no sé quién se le adelantó a la edad. No, no, no. Sí era boquerona ya. Boquerona. Sí, ya. Entonces yo dije, osita. Sí, uh, uh. Ay, chiquita. Ay, no. La subí a mi carro. Y dije, esta te voy a llevar. Estabas manejando. Así. Hasta el ano. No mames, güey. Hasta el ano. Va. Entonces, atrás de mí venía mi compadre Memo, que amo y adoro a mi compadre. Y él le dice, románticamente, le dice a la señora, le dice, vésela mamando y yo me la jalo. Románticamente. Claro, son unos hombres nocturnos, güey. No, güey, eran las dos de la tarde, cabrón. Son unos escritorios nocturnos, güey. No manches, güey. Es que cuando estás prendido te vale que esto la vida. ¿Sabes cuál es el pedo? ¿Qué pasó? Que yo no quería que me la chupara. La señora porque estaba hasta el ano de peda. Y yo estaba pedísimo. No, yo cuando volteé a ver a Memo a decirle, cállate, pendejo, tenía su pito en el hombro. No manches. Este güey traía el gaznate sacado. Sí, 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 iba a jalar el pispiote en mi carro a las dos de la tarde. No manches. Entonces le digo, guárdate esa mierda, pendejo. Llegamos a su casa. Y dije, ahorita me subo. Y dice, güey, pero su madre es muy bichibijita. Le desestiro los chakras. Dios santo. Así como subí. Dije, no, está muy grande este pedo. Más o menos como la boca de tu. ¿De qué? De tu vaso, pendejo. Ah, la madre. Pues trabajaba en Pemex o qué. Era como petrolera la señora. Ah, Petrolux. Entonces dije, no, güey, pues no. No me animo. Le digo, no, güey. Entonces bajé. Le digo, espérame, voy a tomar. O sea, si así se le veía el estómago. Sí, sí, sí. Como que veía a su bebé, como el que venía. Eh, güey, imagínate. Esas son las historias que puede contar. Imagínate las que no puede contar, hijo de joder. No, es de vida. Bajé, güey. Estoy impactada. Sí, que eso es lo que puede salir en internet, güey. Bajé. Le dije, le digo a Memo. Verga. Carnal. ¿Qué onda? Chíngatela. Le dije, bashi. Y se subió, le dio matraca. Y yo me subí al carro y va de regreso. Cinco minutos. Eh, güey, ya llévate esta pinche viejita. Nomás está cagando el palo que dice que te extraña. Ah, dile que estoy aquí afuera, güey. Entonces salió este güey y le cerró la reja. Y la dejó en la reja hacia la señora. No mames. Te lo juro. La dejó afuera. A las cuatro de la tarde yo tenía evento con Franco. Yo andaba desde el 29 de noviembre hasta que fue el viernes. Yo el domingo tenía evento con Franco. Aquí en Monterrey tenemos un eventito. Ajá. Que el, o sea, no era show, pero teníamos que asistir. Ok. Yo iba manejando la camioneta de Franco. Si ibas bien malilla. Bien mal. Bien mal. O sea, fue la única vez que dije, no mames, la cagué horriblemente por mi cumpleaños. Oye, y no te hagas así como, yo digo que a todos no, como de una cruda como de que puta, pa' que sea eso, puta, pa' que tomaba. Nunca les ha dado, güey. Sí, sí. Esa y un día que fuimos a Guadalajara. No, no sabes. Sí, güey. Ay, no. No sabes. Ese día fue lo más padre del mundo. Llegué aquí, mi compadre tenía su fiesta. Es que yo le dije, no sé por qué, la neta, a mí se me metió el chamuco y dijimos, agarré un cotorreo antes de irnos a Guadalajara. O sea, dijimos, se rompó una fiesta, güey. Pero tú nomás estabas pedito, güey. Sí, dije. Yo estaba denseando, güey. Sí, te estaba naqueando, güey. Yo estaba naqueando macizo, güey. Sí, güey. Ay, no, muerto. Qué bárbaro. O sea, cosa que ya no hago. Ya estoy ruco para estar ese. Y ese día tenía ganas de densear y yo me puse en la cocina y estaba denseando. Se puso a densear. Ah, me puse hasta el pito. ¿Cómo le hace el Radamés, güey? ¿Cómo le hace el Radamés, güey? ¡Ah! Nuevas chistes. Yo andaba, neta, chueco lo que le sigue. No mames. ¿Pero por qué? Porque iba a venir Nak, que es un compañero de aquí. Y el teniente Nak iba a venir por nosotros y nos iba a llevar al aeropuerto. ¿Va? Sí. Entonces yo dije, no hay pedo. Pues yo me puedo poner bien astral. Mi canal se puede poner bien mamado. Y ya se van volando. Teníamos un somalí que trabajaba aquí anteriormente. Ajá. Que también iba hasta el ano. ¿Iba el nariz de Macaimá? Yo no iba el nariz. No iba el otro nada más. Ni Tucán Guzmán. No, no, no. Él no está en todos los paquetes. Ay, me da mucha risa ese nombre. Llega ya a las ocho de la mañana. No retrasan el vuelo nueve horas. No mames. Sí. Nueve horas. Dios padre. ¿Y luego? Imagínate yo chueco, chuleto. Este güey pedo hasta el ano. Y el otro güey marihuanísimo. Nueve horas sin consumir nada. Yo andaba en vivo, güey. Este güey, pues todos andábamos en vivo. El único que durmió fue el pendejo del somalí que traíamos. Sí, cierto, sí, cierto. No mames. Nueve horas. Oye, güey, llegamos un chilis y... No, primero hicimos un desmadre en el aeropuerto porque el padrecito... Estaba un padrecito, estaba... Ah, de mamás. Llegó un güey. Y le zorrajó un vergazo a la de... Qué buena memoria tiene. A la de Iberobus. Y un padrecito fue el que fue a alivianar el pedo. Sí, güey. Es que la escena estuvo bien rara. Estábamos justo esperando abordaje y un cura estaba peleando, güey. Con la morra la que da los accesos. Y pareció una escena de comedia, ¿verdad? O sea, la señora haciendo un pedo ahí. Digo, el padre ahí hablándole a la gente, haciéndose todo un pedo ahí. Y luego yo estaba cantando la canción de Botones Azules, ¿no? Botones Azules. Este güey, mami, mami el chorizo que los botones. Azules. Se puso a grabar vlogs adentro del aeropuerto, que está prohibido. No puedes estar grabando dentro del aeropuerto en ciertas áreas. Sí, terreno federal, me dijo. La verguera esta agarró su cámara chido. No con el teléfono, con el teléfono todavía. Sacó la cámara, tripié. Ahora vamos a grabar una así. Ahora una bajando de las escaleras. Ahora otra de este lado. Le valió kilos de huevo. Ahí te va a meter algo ya no. La me dio pendiente, va a ser. Llegamos. Llegamos a Guadalajara. Ya no dormimos porque llegamos a subir vía a vía donde quedó él. Y yo tenía que ir a otro lugar. Ajá. Porque era de las primeras veces que me subía yo a dar un show. Sí. Ah, sí, cierto. Ese güey se subió al escenario, ¿sabes? Entonces yo iba chueco. Etiquétame ese video. Yo iba chueco como la chingada. No manches. Dimos el show. Y en la noche de toma me fui de fiesta un ratito con Acario Brujo. El anciano se fue a dormir y estaba la Not Funny Squad. ¿Y quién más estaba? Ah, el vampiro canadiense se enojó porque también no le dieron cátedra. Ay, un vampiro canadiense le mando un beso. Ay, no, me encantan sus podcasts de masonería y todo. Qué señor tan culto. Ay, para no se lo acordar de ti. De pura tele. Ay, no, qué barba. Yo tenía a su luchador cuando los vendían. ¿Te acuerdas? El vampiro canadiense. Bueno, continuamos con más. Cuando regresamos, yo dije, me vale pito, voy a perder el vuelo. Me vale huevos. No mames. Yo ya no quiero, ya no quiero volar. Voy a perder el vuelo, me vale huevos. No me interesa. Aquí está Papá Oso, trae su camioneta, me subo con ellos y me voy dormido todo el camino, aunque sean nueve horas. Me paré tarde, llego al puto aeropuerto, retrasado, nueve horas otra vez. Hijo de su perra madre. Llegamos y se veía una bola ocho, así brillante, 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 ahí al fondo. Hola, ¿quién es ese? Estaba este... El monjetón, güey. Estaba el monjetón, es un putadísimo. Qué raros momentos, ¿no? Porque salió... Salió a las seis, habló y me saqué de pedo. Dije, a la verga, yo pensé que ese güey era mudo. Es que nada más se hace el show del chiste del Gerber. Monjetón, ¿qué le dijo un Gerber? Salió a las seis de la mañana de casa de Óscar Burgos y se fue al aeropuerto. Nosotros llegamos a las nueve. Yo llegué tarde para no agarrar el vuelo y este güey tenía ya cinco horas ahí. No manches. Y de ahí le dijeron que eran nueve más. Nos fuimos a tragar este güey y yo. Nos volteó a ver monjetón así como que no mames, llévenme contigo, cabrón. Sí, como que el vato dijo, ah, ya me voy a agregar a su team y ni madres cuando fuimos sin el monjetón. Yo estaba, me sentía bien mal. Ya tenía dos días de que se me había bajado apenas. Apenas se me había bajado el pinche loquerón. Andaba necio. No, andaba chueco. Andabas muerto. Irá. Macizo, macizo, macizo. Su perra madre. Ese día, la neta, este güey allá también se puso a mamastear. Se puso medio pedo y ya. Pero llegando, fuimos a comer un soft, güey. Ajá. Y en el pinche soft, güey, que le da la pálida. ¿Te asustaron o qué? No, es que me empezó a dar la cruda, güey. Ah. Me empezó a dar la cruda y me hablé bien al chile. La neta, yo me hablé bien al chile. Y le digo al muerto, eh, güey, me siento mal, güey. Llévenme al hospital, güey. Les voy a dar un tip así para cuando se sientan bien mal o así. Compren inyecciones o pastillas de definidol o así. ¿Qué es eso? Este son para que te quitan las náuseas, el vómito y el mareo. Y te da un hambre después. Yo así le hago de repente, no creas así. ¿Definidol? Ajá, se llama definidol. Te las venden sin receta. Era así, le interesó, güey. No, sí, están muy buenas. La verdad, la neta, te las recomiendo. Unas pastillas yo las compré. Esto va a amamantar el gol en el Smart. Porque ya es que en la CIMI venden los medicamentos de repente muy rebajaditos, ¿vea? Entonces, te cuesta como 200 y cacho la caja de definidol. Te tomas dos. ¿Quién te pegó? Yo sola me caí. O te lo venden inyectado. También sabes que me siento bien mal. Inyectame definidol, güey. Te inyectas, se te quita y te entra un perro hambre, güey. Que dices tú, no mames, obviamente. ¿Pero qué es? ¿Qué es el definidol? Pues supuestamente es para quitar las náuseas, el vómito y el mareo. Pero es más rápido. Inyectado. Y en pastillas se te da un poquito como unos 20 minutos. ¿Se va directo? Sí. No, pero te lo ponen en la pompilla, creo. Ah, ok. Es que pensé que todo es así por la muñeca. Ay, no, calmada. Sí, es la costumbre. Esta niña, a todo el mundo quiere canalizar. Espérate, porque si no son exámenes de Tesla. Oye, pues sí, y te liberas bien machín, güey. Esas me han salvado bastante. Ay, no, pues se nos hubo un sismo ahorita. Estamos aquí. Y alguien ya se puso un putazo ahí. Siempre pasan cosas, ¿no? ¿Quién sabe quién se descalabró? ¿Quién sabe quién se descalabró? Pero por ni modo, Dios lo ayude. Eso es lo más denso que has vivido, dude. Yo me he llevado a densear a mi carnal. No, a mí fíjate que sí me gustaría densear, pero que no tuviera nada que hacer una semana para aguantar vara. Me explico. Para después, un día estar, ya después de que acabe todo el pedo, tener un día para resetearme y decir, no mames, güey, qué verga si hice, güey. Chingada madre. Y luego ya todo el día y otra vez ya, no, güey, ya no vuelvo a tomar, güey. ¿Despertar con alguien que no quieres despertar? Fíjate que no, nunca me ha tocado así como despertar. A mí se parece un pinche mito eso. O sea, despertar con alguien. Porque eso es una mentira, güey. Despertar con alguien, no. Más bien te la fajas en ese momento. Después dices, hijo, tarraculera. Y ella dice, güey, me chinga el gordo, güey. Oye, porque, fíjate que, ay, no sé, güey. Pero ya ves que siempre dicen como de que siempre se vienen ligando a la gordita del antro. Y si veo, güey, compas, que ya pedos, güey, se están fajando a la gorda del antro, güey. ¿Los dejas ser o intervienes? No, o sea, me ha tocado, o sea, no verlos, pero es que es muy raro que salga de antro, amigo. O sea, sí salgo, pero yo soy bien especial. Porque como trabajo con gente así, güey, hay que irme a meter a lugares con un... Necesito andar pedo o tomado para yo irme a sentar ya a tomar, güey. Porque siempre cuando llego bueno y sano al bar o así, le digo, dame una mesa allá, que nadie me vea escondida allá. Porque luego ya pedos empieza la gente. ¡Ah, princesa! ¿Qué onda? Y yo, ah, pues la mitad no se me sube, güey. Y dice, no, escóndeme, ya, que ande pedo. Ahora sí ya me acerco con la gente. Eh, eh, eh. Ya que ande ambientado, ¿verdad? A huevo, huevo. Y este... Pero no, nunca me ha tocado así. Y aparte si me voy con puros amigos así como de que también igual. Entonces nunca me ha tocado ver así como que mira, güey, se está besando con la gorda. Me ha tocado ver en fiestas amigos que no son míos que dijo, güey, se la está chingando, güey, no mames, está re ojete, güey. Pero pues ni modo. Pero neta... Pero esos momentos te hacen fuerte, güey. Pues son épicos. O sea, ¿por qué meterse, güey? No, yo no me meto. Imagínate, tú dices, voy a... Ese día él va a coronar, va a mojar su brochita y pues para ti es un manjar. Dices, uh, me voy a chingar un cochinito. Uf. Pues sí. Hoy me toca cochinita pipí. Sí, hoy toca asado de puerco. Exactamente. Hoy toca asado de puerco, luego lo mandó mamá. Entonces, pero llega la amiga envidiosa y le dice... Dice, no, está bien gorda. Mejor no. No, ay, no. Y entonces ya tu cabeza dice, híjole, no. Pero tú, tú, dices, yo sí quería. Sí, pues sí. Yo sí quería. Yo quería... Hoy quería cochinear. Pues yo siento que eso ya es parte como de la diversión, ¿no? O sea, como de que sí, chingues un mal que tienes. Bueno, yo siento, no sé. Y es bien chido. Pues sí, pero nunca me ha tocado. ¿Tienes gordita la mamá con hambre? Pues fíjate que nunca me ha tocado. Es que es bien diferente porque ustedes son bugas o son hombres. A mí me ha tocado diferente porque pues acá... Güey, este güey nomás tiene la finta, güey. Yo te estoy diciendo que ustedes al final se van a dar un beso. Ay, loca. Esa niña ya empezó. Ya que sí, güey. El día que me dijeron que si era buga, le dije, no, puto, ¿qué? ¿Quieres bronca, güey, o qué? Es que fui con mi mamá. Mi mamá me dijo, vámonos a un tour. Y te llevan por 16 antros en la Ciudad de México. Ajá. Entre ellos entrabas a tres bares gay. Ajá. Y como tres de lenchas. Porque sí es muy diferente el ambiente en los que hay ahí. Unos están en Amberes y otros están en Hamburgo. Ok. Entonces me dice mi mamá, agárrame, pendejo. Si no, vamos a agarrar pareja a los dos. Le dije, chinga, tu madre. Le digo, tan feos, güey. Ay, no, es que hay unas que... Bueno, depende del antro que vayas, vea. Entonces, eso es como todo, güey. Hay unos que parecen los extraterrestres de los hombres de negro. Así da. Que tienen la pancilla hacia adelante, ¿verdad? Ay, guácala de pollo. Un chingo de chichifos. Claro. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Un chingo de chichifos. Chichifos como de que, por ejemplo, así como tú. Así, que te ves así como medio... Pendejos. No, no, no. Así como tú, pendejos. Así como tú. Y luego, pues, andas en el antrito, ¿verdad? Pero no te ves cotorrona ni nada. Y de que déjame, me pego con la jotita para que me pague el truco, la cerveza. Y pues ahí la ando acariciando o así, ¿no? Ah, ok. Pero es como de que ir a... O sea, ya decimos nosotros, me veníamos a chichifiar. Pero la onda es, güey, que eran chavitos. Chavitos muy jóvenes, güey. Con rucones. Que querían cotorrear gratis. Pero con vijillos, güey. Ah, la verga. Sin pedo, güey. Allí en el se llama el... No, pero estudio... Estudio 54. Aquí en Ciudad de... En Monterrey. En la Ciudad de México, perdón. Aquí en Ciudad de México. Es chingue. No. En la caída. Ya, qué vale. Enseñale el mapa geográfico. El mapa mundo y no lo tienes. Es todo algo. Estaba bien perdida. Estaba. Estaba ganas de tirar la que la San Francisco otra vez, vean. Estaban viejillos. Sí, rucos. O sea, más jodidos que yo. Ajá. Con chavitos. Y los chavillos agarrando el pispiote y... Ah, sí. Bueno, yo que iba al antrogego así, bueno, es como de que... Ay, la loca. O sea, como de que los... O sea, y se lo hacen como plastilina, carnal. ¿Cómo? O sea, si agarran su pispiote y lo hacen así. Ah, ok. Se lo bombean. Sí, güey. O sea, como que le hacen el pump it. O la mejor como le están tomando la presión para ver si papá aguanta. No se nos vaya a quedar en el acto ahí. O llorale del acto al velorio. Está bien cabrón, güey. Porque los güeyes que ves más toros, güey, más acá. En pinche empercherao. O sea, acá terminan comiéndose toda la de haber ganado. Así es. Toda, carnal. Así es. Oye, ¿de qué otra manera? O sea, ¿qué términos hay dentro de la comunidad, güey? Que, por ejemplo, lo de chichifos que nos puedas compartir. Yo no conocía ese, güey. Chichifos, sí. Y me dio curiosidad de saber si hay algún otro término. Pues están los chichifos. Bueno, yo los que conozco sí que son chichifos, mayates. ¿Qué es un mayate, güey? Mayate, pues, sería como el vato que... Sí, es mi mayate, güey. ¿Él? No, 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 no. Ah, no, no, no. Yo tenía su mayate. Ok, ok. Yo tenía su mayate. Ok. O sea, a un decir o un ejemplo, ¿no? Ajá. O de que dicen, ay, no, hombre, es mayate. O sea, como de que se la da de mi nombre que le gustan las viejas, pero como quiera me pisó a este. Exactamente. Y se ve así como medio entre... Se la come, pero escondidas. Ajá. Ok. Closetero, pero sicón. Ajá. Pero siempre dicen, ay, este es mayate. Y de que, ay, no, este es chichifa. Chichifa es más como de que sacarle provecho a la jotilla. Así como de que él va por algo. O sea, él no va porque les gustas o porque estás bien bonita. No, el vato te va a chichifear. O sea, va a ver qué le das. A ver qué... O sea, dinero, zapatos de amor, princesa, el comediante multiga. ¡Ah! No, o sea, es chichifas, mayates, ¿qué más? Pues nada más he escuchado así como de que esos términos. Chichifos, mayates. Por ejemplo, ahorita dijo la palabra lencha, güey. ¿Qué tan permitido está eso ahora, güey? Ahora que está como... Pues depende. Oiga, ya sería un pedo, güey. A veces las venezuelas son muy apasionadas de su draca. Así son ellas de repente. O sea, son muy apasionadas como de que hay muchas que tanto sí les gusta. Hay muchas que no, ni siquiera les menciones. O sea, que sí las respeten mucho. Porque también así una vez una señora me dijo, vente a la casa. Dijo, aquí va a haber de todo. Va a haber... Dijo, va a haber jotos, perros y yumas. Y yo, ¿qué son yumas? Pues lesbianas. Y yo, a la madre, otro término más. Yumas. Yuma. Yo yuma lo conocía por... Ya te había contado que es un yumanji, ¿no? Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí. O sea, es que es un yumanji. Es que lo dijo al chicotes, ¿no? No, no, no. Ese salió de mi barrio. Y ese salió de mi barrio y esa la contamos... Se la contamos a otro carnal. Pues es que es bien diferente porque a lo mejor si eres de otro lugar. Aquí la gente le da otro término. O sea, nunca sabes. Es que los yumanjis... Yuma para ti, ¿qué es yuma? Yo... Ah, porque le pregunté, pues, ¿qué era yuma? Dijo, no, pues son lesbianas. Y yo dije, ah, ok. Para mí la yuma es como que la cabeza, pero la chiquita. La que nada más tiene un ojo. Ah, ok, ya. Va. Y los yumanjis es como coronar a una princesa, ¿sí me entiendes? Es un poeta, güey. Ah, ya. O sea, ¿te sacas la yuma? Martillazo al poeta. Exactamente. Nosotros creamos eso anteriormente. Ah, eso es un martillazo. Un martillazo en el ano es un yumanji. Ajá, pero este no es en el chaparro. Ay, con ganas de que alguien me haga así en el yumanji. Imagínate que la gente no sepa de qué estás hablando. Qué padre. No, pero este es en la frente. Ah, o sea, tú agarras a tu pareja dormida. Ah, ok, tiene que estar dormida. Sí, 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 tiene que estar dormida. Dato importante, güey. Dato importante, tiene que estar dormida. A esto, saquese usted el chafalote. Ajá. Y le das como que unos casqueados para que se levante. Ajá. Y le haces tac, 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 tac. Eso es ser yumanjis. Guau. O sea, se agarra aquí. Se aprende algo con Oscar. Oye, ahorita voy a publicar. ¿Quién me da yumanji? Dormida. Vea. Esos son los verdaderos yumanjis. Y nada, llegaba uno y me ponía un juego de mesa en la cara. Ay, no, no sean así, Ford, es Udra. Oye, fíjense cuántos. Esos son los yumanjis. O sea, neta, y es algo bastante naco. Porque normalmente el que recibía yumanji era el que se quedaba dormido. Fíjate, muerto, que tanto lenguaje tan fluido, tan filosófico y folclórico tienes. Ni el sepiboy. Fíjate, aquí nada más vamos a decir chiquita mamá. No, no, no. Estamos muy, muy guarros. Sí. No, a mí me encantaría estar de periodo de tres meses nada más para hacerme más folclórica. No, hombre, nadie me va a entender. Imagínate, no, hombre, es que me quedé dormida y me da un yumanji. Y va a decir, ¿qué es eso, Jota? ¿Qué es eso? Van a pensar, ¿qué otra cosa? Pues ahorita voy a publicar quién me da yumanji. Sí, güey. A lo mejor y que hay algo, ¿no? O a lo mejor, pues con que sea uno de mi edad. O sea, porque luego de repente me llegan, oye, parece yo powerrunger puro monstruo. Uno así como el muerto, ¿no? Pues dependiendo, no sé. ¿Te gustan más chacalones? Sí. ¿O más morritos? Se vean como yo, chacalones ya sin el personaje. O sea, que ya se vean así de... O sea, como que sí te van a lastimar. Este, no a lastimar, pero... Te va a hablar muy sucio. Yo digo que así chacalones, así como una que se vean acuerpadas y todo así, ¿no? O sea, bueno, yo se me voy más por ese rollo. O sea, que te vaya a hacer qué. Pues nada más que me quiera, que me lleve al súper, a la comer. No, 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 mamá. A la comer. O sea, no el que te va a pagar la renta. Ajá. Tú vas a marranear, ¿qué buscas para marranear? Pues fíjate que soy muy básica. ¿Literal? Sí, o sea, no es como de qué nombre, güey, que me llenen los peores de chocolate o así, que me llenen el todo de chantilly. No, yo soy como de que bien básica, nada más. O sea, es que es la onda, que uno piensa que al igual son repuercas. Y el puerco es uno. Pues o la mejor. Porque la neta, los hombres somos muy cerdos. Fíjate que una vez iba en el Uber. Yo no, flaca. Y va a grabar. Pero yo soy muy cerdo. Sí, por eso lo dije, güey. Eso que le unte las patas, las llegue, baje la niña con patas con miel, güey. Ay, no. Y del cabello chochitos agarrados, güey. Tabe la verga, güey. Ya. Ya que salga con Autry de Michael Jackson. Sí, güey. O sea. Eso que ya tengo un pito de colores está bien loco, güey. O sea, eso que tenga un cito con un dildo. No. Pero de colores, güey. Acá como. No mames. A ver, Mertopo. Antes de los chicharines, además, para ver qué se siente. Ay, no. O sea, al igual, uno piensa que una persona. No es lo que digas culiquitaca. Tú dices culiquitaca y yo le hago. Así para que salga limpio. Bicho en piquete sale. Y así te vienes. No es español. Ay, no. Sí. Ay, no. O sea, tío, sí. Estoy impresionada. El marrano es uno. Porque ustedes son, al igual, como dices, son muy básicos. Sí, bueno. A mí sí me gusta cucharear. Me gusta cucharar, estar abrazadito. O sea, algo muy relajado. Bueno, o sea, a eso es a lo que voy. O sea, como de que lo básico. Pero así al extremo o así. De que, bueno, porque yo conozco así a amigas de que, no, güey. Pues nos metemos cosas y la chingada. Pues me meto un piano. Igual, la madre. Pues esta se excitará con Beethoven o qué. ¿Quién sabe? Si no dejas decirlo. Igual hay muchos, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo. Pues es que sí, yo soy más tradicional. Más así como de. Más de casa. Sí, más de casa, güey. No soy tan extremo así de retos o así. Este, no. O sea, literal, tú te acuestas, ves Netflix, terminas metándose un palo normal. Ajá. Y ahora sí, ya mañana, porque mañana, pues hay que levantarnos temprano. Ok. Así. Pero que digas tú, no, hombre, ahora sí me voy a poner el traje del santo para entrar así, no. Nelta, güey. Entonces sí somos más raros nosotros, compadre. Yo digo que sí. Es que yo, no sé, me siento normal en el estreno. No, 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 no. La flaca acaba de decir que no. Mira cómo se excita, vela. Ay, no, qué bárbaro. Este es su traje del sexo, o sea. Ajá. Eso que trae yo le pidieron. Trae una botarga de papa para la gente que no está viendo. Ella trae una botarga de papa ahorita. Ese outfit que trae ahorita como de costal de yute, es con el que quiere aventar pata hoy. Dice, hoy me quiero coger un homeless. Así le pidieron. Vísteme la de homeless. Qué bárbara. Fíjate que cada quien, o sea, tiene como de que su fantasía o así. Fíjate que además tengo una fantasía, ¿sabes cuál es? Ok. La de, o sea, estar con alguien que me gusta, ojalá, o sea, un chacal, pero estar los dos como de superhéroes. Imagínate yo de Robin y el otro del hombre araña. Eso es, a mí me gustaría. De superhéroes. Ajá. Así como cuando, este. Serías un superhéroe masculino o femenino. No, o sea, no. No, masculino. No, obviamente los dos de superhéroes. Imagínate que me está echando el hombre araña y Robin. No, pero ahí sabemos que Batman y Robin. Ay, hasta me acordé. Recordar es vivir, dijo la witcha. Yo siento que ahí. Fiche witcha es caula. No, mija, pues aquí andamos aquí en la casa. Fiche voz de aguardientosa. Él se me hace como un viejito de esos que ya son del clan de la muestra. Ya. Por hijo de su puta madre. Pues no mames, güey. La witcha Foxy leíle él. O sea. Neta. Dos superhéroes. ¿Cuál serías tú? Así que dijeras, este es mi superhéroe favorito. Ay, pues Robin. Porque siempre. Pero ese no es superhéroe. No, pues el ayudante. No, pero sí. Si él es el camellito. O linterna verde. Linterna verde. Linterna verde. Me encantaría. O sea, yo linterna verde y el otro no sé. O sea, sacar con el finche linterna, sacar un pito. Claro, como serpentina. Salga así. Bien bonito todo. Pero, pues, bueno. Dijo muerto. Quiero agradecer a Villacero que me mandó esta. Ay, ¿qué, muerto? Entonces, sí, la neta, sí somos más marranos los hombres. Sí, yo creo que... Es que, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. A veces uno como chota o así, como no tienes la mejor hijo o así, como de que una vez hace de todo. O sea, en el camino. Y cuando dices tú, ya, güey, nada más lo básico. Y a veces, a lo mejor, ustedes como pareja, hombre-mujer, a veces sí se les antoja algo más diferente. Porque las muchachas, las de hoy en día, a veces no son tan aventadas. O sea, a veces también es como de que, no, pues nada más normal, ¿verdad? No, yo ahorita marraneo mucho con mi morra, marraneo demasiado. No, o sea, te digo, pero por ejemplo, yo tengo así amigos... Además, tú vas, tengo un poco de caca en el dedo. Hija de tu perra madre. Yo tengo una amiga que así como de que dice, no, güey, pues que yo no se la... Dijo, yo no se la chupo ni nada. Yo nada más normal, güey. Entonces, los vatos, si tú no se lo haces tú, él va a buscar a otra o a otro, ¿verdad? O sea, que dices tú que se avienté... Porque así, la mente de los muchachos es como que era divaga. Y es como, por ejemplo, así como te digo, o sea, a veces es lo que los vatos, por ejemplo... ¿Cómo te explico? Pues sí, o sea, fantasean un poquito más porque ellos batallan un poquito más como para que la chava acceda. ¿Verdad? Muchas de las veces. No es como de que también la chava sea como de que muy, muy aventada. O sea, ¿cuántos vatos chacales te tiran el pedo en cada de tus eventos? Fíjate que es muy seguido hasta las mujeres. Así como de que, ay, no, hombre, este... Mi esposo se enoja porque siempre te veo, pero... No, hombre, yo le digo, no, hombre, ¿qué tiene? Que no traiga el vestuario que así me ero. Y yo, ay, calmada. En algún momento te ha dicho alguien, en tus eventos, que dijera, ¿sabes qué? La neta, a mí si me lates, ¿cuánto me cobras por aventarnos un palo? Ah, sí, siempre. Pero es como de que, bueno, pues no, porque pues... Pues una cosa que me guste a mí, ¿verdad? Y otra cosa que yo le guste a él, ¿verdad? Entonces, pues es como de que, ay, no, o sea, como de que no, pues no... Pero que tú dijeras, la neta, sí está entero. Ah, si me gusta, dices tu nombre ni te cobro. Al contrario, te doy ticket para que lo cambies. No, pero pues digo, digo, si te gusta, te va a poner una raqueteada a chicles y de ahí te va a dar un change. Uta. Ah, no, pues ahí le pones tu precio y valor como quiera, obviamente, claro. ¿Cuánto, cuánto? Pues no sé, yo digo que... A mí ya me dejaron 5 mil pesos en un club, en mi buro. Ay, perro. Cinco baros. Es un dandy, ¿eh? Fíjate, no. Cinco baros. Y después cuando los vi sí me sentí como puta. No, pues fíjate que para la otra voy a cobrar. ¿Cuánto? Pues no sé, también unos... Es que él quiere saber tus precios, güey. No es que no sabe cómo preguntártelo, güey. Como unos cuatro. De compas, un 500. Más para no salarme. Una quina. Un 500. Más para recordar qué negocio. Para gente... Ajá, para recordar qué negocio, porque si no me sale, lo dijo mi mamá. O si no, pues a lo mejor puede ser unos 4 mil y algo. Es que depende más que nada cómo esté el muchachito también, ¿verdad? Porque dices tú... Sí, está bien. No, no me aviento esa paleta ocupando la tomada. Dices tú, no, pues dame unos cuatro, güey. Que te voy a invertir para la chile. Que esté chido. Que te digas, la tengo como de un bebé. Ay, no, pues no sé. ¿Cómo que de un bebé, güey? 3 kilos 400 gramos. ¡Ah! No, pues ni voy, gacho. Pues imagínate, me va a desbaratar. Me lo voy a meter más al hospital. No, mejor me quedo en mi casa retenida. Le digo, no circulo. Hasta mañana me cambio las placas. ¿Sí o no? Hasta mañana me toca el chequeo de cacalizador. Mañana me toca el chequeo y pues ni modo. Digo, pues si vieras que... Si tengo suerte para que me tiren pedo. Pero me vas a creer que nunca he tenido pareja. Nunca he tenido novio. O sea, como siempre ando en chinga trabajo. O sea, sí me gusta la fiesta y así, ¿verdad? Pero nunca me he dedicado así de que voy a andar con este güey ya. Para así, no. Y tampoco que digas tú, ay, güey, me la paso cogiendo así menos, güey. O sea, sí soy como de que muy así, como de que muy mi trabajo, muy entregado, yo creo. Y... Pues no sé, estoy pendeja. Yo siento, estoy puñeta. Pero... Pues ojalá ya llegue alguien que nos dé todos los días este 24-7 o no sé. Pero ya habrá oportunidad, ¿verdad? Ahorita yo me voy por el dinero. Pero como quiera, al igual, ya saben que el dinero lo compra todo y si un día se me antoja, pues lo mando a pagar más que nada por la rapidez. Porque es express. Por la... ¿Y si hay renta de caballeros? Sí, claro. Pues si ustedes pagan por mujeres, también nosotros pagamos por hombres. No, pero si hay, o sea, yo nunca he visto... O sea, un... Sí, claro. Hay páginas, güey, muchachos que solos te hablan. Oye, pues se te ofrece, mira, es mi servicio. Ah, ok, muchas gracias. O sea, traigo todo esto. Mil quinientos. Nosotros ponemos... ¡Irá! Como el audio. Mil quina. Sí, hay unos que cobran mil pesos, mil quinientos. Y están muy guapos, güey, muy baratos. Pero, pues bueno, es el servicio o así, ¿no? Yo, bueno, yo que tengo amiguitas, así que se dedican a pagar el amor. Yo, fíjate que soy más así como... O sea, como de que sí... Sí invita más al Oxxo y a la Comercial Mexicana y todo. Ajá, pero no tanto, güey. No se me ha dado mucho. Pero, pues bueno, ya habrá oportunidad. ¡Irá! ¿Te gusta que amas romantiquiar, güey? O sea, como... Sí, es que no tengo que... Yo soy más así de... De casa. De casa, güey. Es de que, ay, güey, me vino a... Yo la estaba esperando con una flor amarga. Mi mamá de estar atrás como... ¡Pendejo! Pero yo siento... Sus mamadas. Sí, ya hubiéramos pagado por dos bien chacaludos. Sí, pero pues así me tocó. ¿Sientes que tu jefita es más ruda que tú? Sí, ¿cómo no? Sí. O sea, ¿tu jefita sí pagaría? Ah, no. Mi mamá tiene pareja. Y es más joven que ella. Pues mi mamá también tiene pareja. Sí, pero... Mi papá y aún así se andaba chingando en el cabacho. Ah, no, pero como quiera no. O sea, ellos son así como de que igual. O sea, nada más son ellos dos. O sea, mi mamá no está en la ventana, no creo que es que está en Moderna, ¿verdad? Pero, este... Pues si yo digo que pues le van a dar más seguido mantenimiento a su minispeed que al mío, pues obviamente. ¡Neta! Sí, yo nada. O sea, ella trae más checado al aceite que tú. Ajá. A mí dice mi mamá a veces como de que, mijo, salte. Porque aquí encerrado, pues no te va a llegar nada. No, y deja de eso y vas a estar cagando el palo. Porque si ya va a tener su querer ahí. Exactamente. Entonces, como ya. Hoy voy a hacer un mitad y mitad buscando el amor. Eh, güey, pero si pues andas enfocado en la feria, andas enfocado en otras cosas. Sí, güey, es que ando, por ejemplo, mirando, por ejemplo, en esas invitaciones, por ejemplo, la tuya de tu podcast. Ahorita, pues ya me voy corriendo al... Porque tengo otro compromiso. Voy a un programa. ¿Ahorita? Sí, ¿ahorita vas? En vivo, voy a Remix Music. Remix Music, pendejo, eh. Para que veas. Ay, pinche, idónto. Para que veas, güey. Llego a la casa, me termino. Mañana tengo otras grabaciones con otros comediantes. El viernes ya empiezo a trabajar. Sábado y domingo tengo llenísimo, gracias a Dios, de los shows privados y presentaciones. Y el lunes tengo lo de La Pastorela con Taconesa Laberno, que ya está en su última temporada. Con Mario Besares, con el muñequito Elizabeth, con todo el elenco. Entonces, no paro. Ando tras, 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 tras. Entonces, a veces ni duermo, güey. De tanta, así, de tanta pinche, de la línea que traigo, así. Ah, sí, sí te hace falta. Sí te hace falta que te hagan. Güey, mucha felicidad, güey. Qué bueno que te hagan. No cumplo años, va a ser. Pero gracias. Qué bueno que tienes un chingo de jale, güey. Qué chingo. Pues es que, mira, es disciplina. Es constancia. A veces sí, güey, boneo mucho la constancia de hacer contenido. Pero ahorita ya estoy, me estoy proponiendo. Entonces, siento que te tengo que hacer más. Porque luego, los años se pasan y una, pues, ya no tiene 20 años. No, no tiene 20 años. Y los tiempos de ahora ya son más diferentes, muerto. O sea, ahorita hay que aprovechar que las redes sociales son gratis, ¿verdad? Ya. Y hay que morir. Los años pasan, ve nomás la pinche jeta que tengo. Yo cuento con morros. No, pero pues es que tú te ves jovial, chiquilla. Pues tampoco me vamos a juntar con el señor de la basura. ¿Verdad? Pero pues ahí andamos, andamos sobre el peso. Y pues ojalá un día nos den el martillazo, nos den el Yumanji. Unos Yumanji. Yo espero que tu próximo chacal te despierte con unos Yumanjis. Universo que me despierten con unos Yumanjis. Sin nada que mi mamá con el palo de la escoba, ¿verdad? ¿Cómo la ojete? Unos pinches a ganar, parece a ganar. Unos tongas, unos tongas. Ese no es Yumanji, ese es Subirbor. Soy Vapor. Oye, Princeso, ¿tus redes sociales dónde te pongan? Mis redes sociales estoy en la fanpage como Princeso El Show. Así nos pueden encontrar para hacer el servicio de contrataciones, presentaciones y todo ese rollo. Princeso El Show, ahí vienen los números telefónicos. En mi Instagram es Princeso John Bajo Martínez. YouTube Soy Princeso. Todos los jueves subimos material. Ya va a empezar la temporada nueva. Y en TikTok estoy como Princeso El Show y Princeso John Bajo Volumen 2. Ahí estamos en todas las redes sociales. Qué chingón, carano. Pues que todo siga creciendo, güey. Muchas gracias. Si quieres un día volver la cara acá, güey. Aquí estás en tu casa, güey. Fíjate que sí. Quiero que me vuelvan a invitar, pero para ya no venir tanto a la corre y corre. Para venir con tiempo y se aventarnos de pelo unas dos horas porque estas pláticas están bien interesantes. Y nunca las acabas, güey. Y más con el muerto. Ahorita que lo que voy a conocer. No mames, güey. Imagínate cuántas palabras. Aquí, de todo lo que me dijo, ya me dieron caso de sacar un nuevo show, güey. Así con todo lo que me dijo, güey. Está en mi cerebro así como cuando... Te podrías enterar de muchas cosas que te tenían demasiado. Hay que reprogramar otra cita aquí en el IMSS. Ya sabes que aquí estás en tu cantón, güey. Muchas gracias. Y pues la comunidad te va a seguir. Yo lo sé, güey. Aquí la comunidad es muy chida, güey. Sí, aquí que nos sigan y todo. Y pues ya saben, también de mis redes, pues también todos los vamos a dar a conocer. Por lo menos Jesús Arroyo te va a tirar el perro. Ay, no. Es un bode, güey. Él es una persona que existe y no existe. Sí, sí, sí. Pero estoy seguro que Jesús Arroyo te va a mandar beso y al igual te manda un dick pic. Ah, bueno. Ve saludándolo, ve saludándolo. Pues un saludo, ¿verdad? Y pues lo que quiera Tucán Guzmán. ¡Ah! Muertito tus redes sociales, güey. Muerto-29 en Instagram. En YouTube estamos como el Muerto Oficial. Y en TikTok estamos como el Ahora Muerta. Gente, no dejen de ver. Le caben dos, ya sea en Spotify o aquí en YouTube. Así es, amigos. Arroba Le Caben dos en todos lados. Spotify, YouTube, en Instagram y TikTok. Y arroba Rolfo Jiro Casu en todos lados para que me sigas en mis redes. Esto es Le Caben dos todos los viernes a las 2 de la tarde. En la producción, el niño porro. Allá está Tania también en el fondo. Saludos, hermosa, que estuvo cumpleaños hace poquito. Happy birthday to you, everybody. Nos vemos en el siguiente episodio, amigos. Chao. Muy sexy Tania en bolsa de paja. De toda madre. Bye. Chau. 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 Chau.